Con la máxima de hacer de Mérida una cuna deportiva, el aspirante a la gobernación del Estado de Mérida, Jason Guzmán, sostuvo un encuentro con los atletas de alta competencia, discapacitados y deporte escolar, a los fines de conocer de cerca la situación del sector deportivo en el Estado. Guzmán escuchó los planteamientos de los deportistas de casa y estos, a su vez, hicieron importantes propuestas que serán elevadas a la Asamblea Nacional Constituyente. Un encuentro para escuchar, fundamentalmente para escuchar al sector deportivo, un encuentro para hacer un análisis y un balance de las necesidades de nuestros atletas, de nuestros deportistas, de nuestras instalaciones, de la política deportiva del Estado de Mérida y dar un paso para la reconceptualización, para hacer un proceso de reingeniería de procesos del deporte. Por su parte, los atletas del Estado escucharon todos los planteamientos del candidato y le dieron el respaldo con la firme convicción que Mérida seguirá ganando escaños deportivos con la revolución. Quiero hacerle un llamado a todos esos atletas que están descontentos, que se unan a nuestra candidatura, para que con Jason ganemos las elecciones, con el favor de Dios que va a ser así, y luego hacer una potencia deportiva. De verdad que cuenten con el apoyo de José Urbano, con el apoyo de Jason Guzmán y todo el grupo de trabajo en Mil Deportes y realmente daremos una gran potencia de Mérida y en el deporte. Los atletas dieron un sí a todo el proceso revolucionario porque solo la revolución sabe dar el sitial al sector deportivo. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escuela.